Hola viajeros, hoy nos encontramos en el artista, el castillo de Montemayor. Montemayor es una localidad cordobesa que se encuentra a tan solo 30 minutos de Córdoba. En el salón de celebraciones el artista además de bodas, comuniones, bautizos, etc. también se hace un buffet. Y mientras saborea la estupenda comida, también puede disfrutar de los espectáculos. El horario del restaurante-buffet del artista es de las 2 a las 5 de la tarde. Y el precio es de 38 euros por persona adulta y 18 para niños. Todos los fines de semana hay una temática diferente, como la Isla del Tesoro, Harry Potter, los superhéroes, la Bella y la Bestia. Nosotros por ejemplo en esta ocasión asistimos a la de Juego de Tronos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!